Con la victoria de Francia, a Les Les Bleus, gritaron los franceses maracuchos en la alianza francesa. Fotos, con la frase, a Les Les Bleus, y un gran entusiasmo, los franceses maracuchos residentes en Marataibo disfrutaron del partido y luego celebraron la victoria de Francia. 4-2 sobre Croacia y que les dio el segundo título mundial en su historia a la oncena que en esta oportunidad fue comandada por Antoine Griezmann, Paul Pogba, Hugo Lloris y el sensacional Kylian Mbappelotin, al que ya llaman el «Nuevo Pelé». Los familiares y amigos acompañaron a los franceses maracuchos allí en la sede de la alianza francesa, ubicada en la avenida 8, Santa Rita. Los franceses maracuchos se reunieron en el salón principal de la institución, con hijos, esposas y amigos para disfrutar del partido. Timófile Scott y Cristina Hómez, director de la alianza francesa y la cónsul de Francia en Marataibo, respectivamente, celebraron el triunfo y elogiaron las virtudes de la selección gala, que en 38 minutos y ayudados por errores de los defensores croatas, ya tenían el juego casi en el congelador, ganando 2-0. Vamos a ganar sin estilo, pero título al fin, comentó Timófile Scott, luego del autogol de Mario Mansuquic y la mano en el área de Perisic, que produjeron los dos primeros tantos del equipo del gallo. Tenemos un equipo bien balanceado, con buen ataque, mejor defensa y con mucha juventud, dijo la señora Cristina Hómez, sumamente emocionada por la ganancia del conjunto francés. 20 años después volvemos a saborear un campeonato, dijo al señor a Lorena Castro, sobrina del reconocido periodista ya fallecido el vano Castro Pimentel, quien tiene años ligada a los franceses marabinos, por ser de ascendencia de ese país europeo. María Teresa Martínez, Maracucha, pero con con más de 20 años ligada a los franceses maracuchos, nos dijo que, con un equipo con ese potencial no se podía perder y cuidadito porque puede revalidar en Qatar 2022. Y allí entre pastelitos, galletas, pequeños cotufas, agua y refrescos, además de la alegría los franceses maracuchos siguieron festejando ese título que ya habían conquistado ante Brasil en 1998, cuando fueron anfitriones. Enrique Peña Díaz Fotos, Rafael Bastidas Noticia El Día Enrique Peña Díaz Fotos